La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos La vida académica está mediada por una mezcla de momentos que moldean al estudiante. En la universidad es donde ocurre la transformación del adolescente en adulto, se moldea el carácter del ciudadano y se adquieren los conocimientos básicos para enfrentar la vida profesional. Es en la universidad donde comienza su proceso educativo en el saber que lo apasiona. Para muchos es el lugar donde conocen al amor de la vida, donde se cimentan las relaciones de amistad que los acompañarán en el resto de sus vidas y en medio de todo eso es el momento de preguntarse por el futuro y lo que vendrá. Al final del camino, el estudiante se convierte en egresado, es decir, en un profesional que saldrá al mercado laboral a poner en práctica los conocimientos aprendidos durante su vida académica, en un representante de la universidad ante la sociedad, pero eventualmente regresa a continuar su cualificación o a preparar a otros estudiantes para enfrentar los retos del mundo laboral. Los egresados son, digamos, un estamento esencial, es el estamento que permite la vinculación de la universidad con la sociedad. Y son en donde realmente se mide la pertinencia de la formación que recibe un egresado, un graduado, en la sociedad. Si la formación técnica, si las competencias, si la disposición, si la actitud, si es la que requiere la sociedad medellínense, la sociedad antioqueña, la sociedad colombiana, y si es lo que requiere la humanidad. El egresado es el punto de referencia que la sociedad tiene sobre las instituciones educativas. En su hoja de vida está grabada la institución que lo formó. El egresado y sus respectivas formas de asociación y organización se convierte en un aliado estratégico para fortalecer los vínculos de la universidad con la sociedad. Los egresados acercan a la universidad con la comunidad y sus necesidades. Permiten conocer los principales problemas del país. Se constituyen en una relación directa con el sector productivo. Permiten confrontar la realidad y aportan a la coherencia que debe existir entre la teoría universitaria y la práctica empresarial. El egresado es, y lo que hace, es determinante para medir la pertinencia y los resultados de la universidad. Todo lo otro de la universidad es el deber ser, son los sueños, es la retórica. Pero el egresado es la realidad. Desde antes de que esto fuera una norma legal, como es hoy, la universidad de Antioquía tenía egresados, una asociación de egresados en la década de los 40, donde la asociación era solamente de mil. Y solamente podía uno ser socio cuando alguien moría. Es decir, solamente en ese momento y siempre la presidía por el rector. Ya en la época actual es el egresado el que es el instrumento, es el vocero para determinar la pertinencia de la formación que estamos recibiendo. En la universidad privada, esencialmente, en la mayoría de ellas, existe una formación de, digamos, de profesionalización. Pero nuestros egresados conocen el país, viven en la universidad del país. Eso que llaman problemas en la universidad es, digamos, el procedimiento de cómo se inserta nuestro egresado en la sociedad. Para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, los egresados son un lazo de unión con la empresa privada y acompañan de manera permanente la vida universitaria. Además, esta relación directa permite fortalecer los vínculos entre los egresados y de estos con los programas y dependencias académicas. Permite reconocer y exaltar los logros y méritos del egresado, divulgar el saber y la producción artística, intelectual y científica del egresado y contribuir a la actualización académica y su formación política y ciudadana. Los egresados constituyen una de las piezas fundamentales del quehacer de nuestra vida académica. La comunidad académica de nuestra Facultad de Ingeniería está integrada por los docentes, los estudiantes, los empleados no docentes y obviamente los egresados. Fruto de todo ese proceso formativo, luego van a la industria y son los que en última instancia darán fe del proceso formativo que tuvieron en nuestra institución. Egresados de muy buena calidad, de mucho prestigio, son los que van a ser garantes de la calidad académica y los procesos formativos de esta institución. Son ellos entonces los llamados a, en última instancia, dejar en alto el nombre de la institución. La Universidad de Antioquia, consciente de la importancia que tienen los egresados del alma mater, en los años 90 creó la oficina de egresados que funciona en el Paraninfo y en el cual hoy se cobijan más de 17.000 egresados de todas las diferentes facultades, escuelas e institutos. Nuestra Facultad de Ingeniería, también preocupada por el tema de los egresados, delegó esta función al Centro de Extensión Académica para que mantenga esa relación permanente con los egresados, los mantenga actualizado y estemos constantemente en contacto con cada uno de ellos. Nuestros egresados, por carreras, se agrupan a través de asociaciones y estamos logrando un hito importante en Colombia y que da fe de esa relación entre el egresado y la Universidad de Antioquia. ¿A qué me refiero con esto? En las grandes instituciones a nivel mundial, como EIMITI en Estados Unidos, muchas otras en Europa, en Brasil, los egresados y las asociaciones son tan fuertes que constituyen una parte muy importante en el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones. Aportan recursos económicos, aportan la posibilidad de prácticas en las industrias. Nosotros tenemos y hemos logrado ya en nuestra Facultad de Ingeniería que algunas asociaciones que llevan muchos años funcionando, entre ellas ACODAL, ASIDUA, muchas otras, han logrado una estabilidad tal que hoy en día, más que venir a la Facultad de Ingeniería a ver cómo nosotros les colaboramos en muchos de los proyectos que ellos tienen y proyectos que inician, para que nosotros se los financiemos, es lo contrario, vienen a la Facultad a ponerse a disposición y ver cómo ellos, con sus recursos, con sus sedes, con todo lo que han logrado, con la posición de sus egresados en las diferentes industrias e instituciones en el medio, le aportan a la Facultad a la modernización de sus currículos, a la actualización de sus laboratorios, a las posibilidades de prácticas empresariales. De allí que esa relación entonces Facultad de Ingeniería-egresado cada vez se debe estrechar más, cada vez es de mayor importancia y cada vez el egresado debe ser esa parte fundamental para los procesos de acreditación, los procesos de modernización y es más, en última serán ellos quienes sean los futuros profesores de los estudiantes que hoy estamos formando. Tenemos que tener claro de que en un país como el nuestro, las relaciones, y eso es algo que no nos podemos negar entre el egresado y las facultades, a veces son muy débiles en todas las instituciones de educación superior. El egresado termina, muchas veces piensan que es un producto terminado, se alejan de las instituciones y muy pocas veces regresan al seno de las mismas. El llamado entonces es aprovechar las asociaciones que hoy tenemos, aprovechar sus fortalezas, ya que el egresado, una vez salga de las aulas, una vez salga del campus universitario, no olvide que esta es su casa y que mientras estemos en la administración de la Facultad de Ingeniería, las puertas siempre estarán abiertas, los recibiremos con los brazos abiertos para que esa relación cada vez sea más estrecha y más fuerte. Ser regresado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Antioquia es un orgullo. Toda mi vida profesional se la debo a lo que me enseñó y a lo que me dio la Universidad de Antioquia. Ay, hermano, yo creo que eso es de los orgullos más grandes que uno puede tener en la vida y eso lo lleva uno en el alma a donde va, cuando viajas, cuando sales del país. Es un orgullo cuando vos puedes decir yo soy ingeniero en la Universidad de Antioquia. Bueno, para mí es extraordinario ser regresado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. La historia de la Facultad registra sucesos que hoy la consolidan como una de las más importantes en el concierto nacional. De sus escasos 124 estudiantes que cursaban Ingeniería Química en 1959, la Facultad ha pasado a más de 7.000 alumnos en 2009. Esa historia está matizada por reformas, carreras nuevas, debates y el trabajo decidido de quienes en esa época estaban vinculados a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia como docentes o directivos y que hoy son egresados en quienes las actuales generaciones reconocen el valor de sus acciones en pro de la Facultad. Personajes como Hernán Gómez González, quien ejerciera como decano en 1958 y a quien se le debe la consolidación de la Facultad. De esa misma época se destacan docentes como Rodrigo Peñalosa. Era un hombre inteligentísimo con una creatividad extraordinariamente grande. Ese hombre fue de los primeros que se dedicó a inventar cosas en la aplicación de ingeniería. Todavía él desarrolló unos sistemas para secado de café, una serie de equipos para extracción de cosas, de plantas. Ese es el egresado al que yo más admiro en la aplicación específica de la ingeniería. Hernán Quirós, fundador de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y el ingeniero Juan José Echeverry Escobar, a quien se le reconoce la creación de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Sanitaria. Yo egresé de la universidad en el 52, de la facultad en el 52, e inmediatamente me vinculé como profesor. Fui profesor raso 17 años, luego decano 4 años, y después otra vez profesor raso hasta que me jubilé en el 89, después profesor de cátedra hasta hace 3 meses. En el 63, a final del 63, llegó Ignacio Vélez Escobar a la rectoría y el decano que había en la facultad en ese momento, que era el doctor Hernán Gómez, aceptó la rectoría de AFIT. Entonces se presentó a la vacante y el doctor Vélez me escogió a mí, no tengo idea de por qué, y me hizo nombrar decano. Yo empecé en junio del 64 como decano, duré hasta el 68. Cuando yo llegué a la decanatura había una única carrera, que era ingeniería química, y por iniciativa del doctor Vélez, de Ignacio, pues transformamos esto en una facultad de ingeniería. A mí me tocó proponer la creación de 6 nuevas carreras, y cuando yo terminé, pues ya era facultad de ingeniería con las 7 carreras. A lo largo de la historia de la facultad de ingeniería, las asociaciones de egresados han tenido un papel importante en el apoyo de estudiantes de escasos recursos, actualización de bases de datos y acompañamiento en los procesos de cualificación. Las asociaciones son la base fundamental de unión con la academia y entre los mismos egresados. En el caso de ingeniería, las asociaciones inician su vínculo con el egresado desde mucho antes, cuando todavía es un estudiante universitario. Todas las asociaciones y agremiaciones de egresados en Colombia tienen la responsabilidad de velar por el fortalecimiento de la calidad educativa y como grupos formalmente constituidos, están en la obligación de garantizar que todas las instituciones educativas se fortalezcan a lo largo del territorio nacional, participando activamente en su direccionamiento estratégico y garantizando con ello su posicionamiento frente al mercado nacional. Igualmente es importante recalcar que estas asociaciones deben velar para que el ejercicio de la profesión de estos ingenieros sea transparente y siempre enmarcado dentro de un código de ética profesional. Las asociaciones son el vínculo entre la universidad y el sector laboral, representando en el sector laboral sus egresados en todo lo que tiene que ver con su actividad profesional, bien sea que ejerzan la carrera para la cual se prepararon o que ejerzan negocios individuales, pero fundamentalmente las asociaciones son ese vínculo entre la universidad y sus egresados. Importancia de ellas, pues en nuestra experiencia para Asidua ha sido un grupo de amigos que tiene una población hoy de 1.600 egresados, porque de Ingeniería Industrial se han graduado 1.600 profesionales, de los cuales a través de la asociación buscan contacto social, profesional, laboral y de crecimiento como personas y como profesionales. Soy de los primeros egresados, nosotros empezamos a egresar en 1976, éramos 11 compañeros y así han ido egresando, digamos, tandas de 20, de 40, de 50, ha habido hasta más año por año y hoy somos alrededor de unos 800, estamos muy cerquita de 800, de pronto un poquito más egresados del Departamento de Ingeniería Eléctrica o del Programa de Ingeniería Eléctrica, como se quiera llamar. Nunca he dejado de estar al lado de la asociación, he luchado porque la asociación sobreviva, y realmente la hemos logrado pues como salvar, hemos tenido épocas de crisis, pero la hemos sacado adelante. Ningún profesional de la ingeniería en Colombia está facultado para ejercer la profesión sin antes haber tramitado su matrícula profesional. COVNIA es una entidad pública de inspección, control y vigilancia que de acuerdo con la ley 842 del 2003 es la entidad que se encarga de inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio de la profesión de unos ingenieros. ¿De qué ingenieros? Aquellos ingenieros que son competencia de COVNIA. El COVNIA también es un tribunal de ética. El COVNIA pueden llegar quejas interpuestas por ingenieros o personas que en alguna u otra manera se sientan afectados por el ejercicio antiético o antitécnico de la profesión. Egresados y estudiantes cuentan con asociaciones como la Asociación de Ingenieros Electricistas, AIE, Asociación de Ingenieros Electrónicos, INELDUA, Asociación de Ingenieros Industriales, ASIDUA, Asociación de Ingenieros Sanitarios, Asociación Colombiana de Ingeniería Química, ASIC, y la Sociedad de Ingenieros Metalúrgicos, SIMEDUA. Nosotros tenemos varios beneficios. Yo pienso que hay unos beneficios que son un poco más de forma y otros de fondo. Entre otros tenemos una bolsa de empleo que lo que hace es fomentar obviamente o facilitar la consecución de empleo entre los profesionales que hacen parte de nuestra asociación. Pero yo pienso que esos son temas que los ofrece la misma universidad. La ventaja más grande que yo veo es que cuando uno está agremiado y unido tiene más posibilidades de llegar mucho más lejos. Nosotros ahorita estamos trabajando a nivel de asociación con los diferentes ministerios, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y a nivel municipal con todas las secretarías, incluso a nivel departamental, para que nuestras peticiones, nuestras sugerencias y nuestras quejas tengan eco. Yo pienso que cuando un profesional trata de hacer ese tipo de aproximaciones por sí mismo es mucho más difícil llegar a altas instancias. Cuando se hace a través de una organización podemos garantizar que tanto la profesión como tal, como nuestros intereses tanto gremiales como individuales se ven altamente favorecidos. Los logros del egresado en su vida laboral se constituyen en logros para la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ingeniería. El egresado está ligado a su universidad por el resto de su vida y sus éxitos lo son también para el claustro que lo formó. Resaltar las realizaciones de quienes han pasado por las aulas de la facultad es una manera de exaltar la educación que imparte la universidad y su esfuerzo por mejorar cada vez más en la formación de ingenieros integrales. Yo soy Ana María Enao Sierra, soy ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia, me gradué, va a ser ya 30 años y tengo dos posgrados, uno en ingeniería ambiental que lo hice en Estados Unidos en la Universidad de Michigan y otro de gerencia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Augusto Ramírez Martínez, ingeniero electricista, egresado Universidad de Antioquia en 1984, actualmente soy el gerente y representante legal de Isoluz S.A. Yo creo que a uno nunca se le olvida la Universidad de Antioquia, uno sale con ese reconocimiento como universidad, uno oye el himno y se siente orgulloso, uno ve que la gente, los compañeros y los egresados están en contacto con la universidad, ya sea a través de la asociación ACODAL o a través de la docencia o con los profesores o entre amigos, es decir, siempre sabemos de la vida de los ingenieros sanitarios, siempre quedamos como con esos lazos tanto de amistad como de que tenemos la misma profesión, compartimos la profesión. La relación egresado-universidad-estudiante de pregrado es una relación que se debe construir desde todos los lados. Esencialmente las asociaciones tienen esa misión de estar con ese nexo permanentemente y no dejar que se rompa. No podemos ser demasiado optimistas diciendo que el 100% de los egresados van a regresar y van a estar en contacto con la universidad y con los estudiantes de pregrado. Eso es prácticamente imposible. Muchas veces por la lejanía geográfica, porque están en ciudades diferentes, otras veces porque las personas adentran tanto en sus actividades que no tienen tiempo para lo demás y otras veces porque no tienen ni interés ni la inquietud. Pero sin embargo, hay personas que sí lo tienen y la asociación lo que debe hacer es cultivar esas personas que tienen ese interés particularmente. Hoy, cuando el hombre piensa más que nunca en el futuro, un futuro mediado por conflictos, escasez de recursos naturales, desarrollo de nuevas fuentes de energía, otros modos de producción de alimentos y retos ambientales, un futuro matizado por constantes desarrollos tecnológicos en un mundo cada vez más interconectado, la ingeniería reflexiona sobre su quehacer como una disciplina que crea soluciones a los problemas del hombre de hoy y de mañana y busca aportar sus conocimientos para hacer posible la vida en el planeta para las actuales y futuras generaciones. Lo principal que logró en mí la universidad como tal fue el abrirme un campo general de lo que es la sociedad como tal y cómo comportarnos en ella, inclusive más que la misma educación profesional que recibimos. En la universidad me he pegado a esos estrellones, uno cuando entré y uno cuando salí, porque uno cuando entra tiene una expectativa de lo que cree que le van a entregar, uno como estudiante de bachillerato que va a estudiar una carrera, piensa en la cantidad de cosas que te van a entregar, que no son. Y el segundo estrellón es cuando sales, porque te han entregado una cantidad de cosas que crees que te van a servir, otras que no y resultas haciendo una cantidad también de cosas que de pronto no estás preparado explícitamente de lo que la universidad te dejó. Hoy en día los muchachos no quieren permanecer, no se sueñan estar en una empresa el resto de sus vidas y no quieren estar en otro país, quieren salir, quieren estudiar otras cosas, donde mejor les paguen, o sea, la actitud frente a la empresa o ese sentido de pertenencia como te lo decía es muy distinto. Desde que yo me acuerdo dije yo quiero ser ingeniero, ¿por qué? No tengo la menor idea, por el que a uno le nacen sin saber por qué. Bienvenidos pues todos los egresados a esta su facultad de ingeniería la cual los formó y la cual espera seguir con ustedes compartiendo a lo largo de todo lo que sería su vida profesional y acompañándolos en ese desempeño que estamos seguros va a ser fructífero y benéfico para la industria, para la sociedad en esa relación simbiótica, facultad, egresados. Bienvenidos todos entonces a esta su casa, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una facultad de calidad mundial de todos y para todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!